Crónicas 21 Crónicas 21 Crónicas 21 Crónicas 21 10 Así se reveló Edombe bajo la mano de Judá hasta el día de hoy. Por ese mismo tiempo se reveló Libná debajo su mano, porque había abandonado a Yahvé, el dios de sus padres. 11 Construyó a sí mismo altos en los montes de Judá, incitó a la prostitución a los habitantes de Jerusalén y empujó a ella a Judá. 12 Le llegó un escrito del profeta Elías, que decía, Así dice Yahvé, el dios de tu padre David, porque no has seguido los caminos de tu padre Josafat, ni los caminos de Asá, rey de Judá. 13 Sino que has andado por los caminos de los reyes de Israel, y has prostituido a Judá y a los habitantes de Jerusalén, siguiendo las prostituciones de la casa de Ajab, y también porque has dado muerte a tus hermanos de la casa de tu padre que eran mejores que tú. 14 He aquí que Yahvé castigará con terrible azote a tu pueblo, tus hijos, tus mujeres y toda tu hacienda. 15 Tú mismo padecerás grandes enfermedades y una dolencia de entrañas tal, que día tras día se te saldrán fuera a causa de la enfermedad. 16 Exitó Yahvé contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes, vecinos de los etíopes. 17 17 Que subieron contra Judá y lo invadieron llevándose todas las riquezas que hallaron en la casa del rey, y también a sus hijos y a sus mujeres, no dejándole otro hijo que Ocosías, el menor. 18 18 Después de todo esto le hirió Yahvé con una enfermedad incurable de vientre. 19 Y al cabo de cierto tiempo, al fin del año segundo, se le salieron las entrañas a causa de su enfermedad, y murió en medio de terribles dolores. 19 19 El pueblo no le encendió fuego, como lo había encendido por su padre. 20 Tenía 32 años cuando empezó a reinar, y reinó en Jerusalén ocho años. 19 Se fue sin que nadie le llorara, y le sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. 20 El pueblo no le encendió fuego, como lo había encendido, porque si fue sin que nadie le llorara, y le daba que should estar siempre. 20 10 tiempo, al fin del año segundo, Señor Dios los abatります.